Yader Guillén de la Organización de Ciegos de Nicaragua destacó la importancia de que las personas ciegas se adentren más a la práctica del ajedrez ya que desarrollan capacidades mentales de dichas personas, aunque reconoció que está incluido en la curricular del Ministerio de Educación. Aquí es instar a las familias, instar a la escuela a que promuevan la disciplina ciencia o el deporte ciencia a fin de mejorar las capacidades de toma de decisión, uno del chaval y dos o dos de la persona con discapacidad. De hecho, apenas hace dos o tres años que se está implementando esto de la disciplina de ajedrez en las escuelas regulares. Lo que se pretende, la capacidad de toma de decisión de los estudiantes, número uno y número dos, el desarrollo mental que el estudiante tiene que tener. Es decir, la disciplina del ajedrez trae muchos beneficios. Aquí le ayudamos al estudiante a desarrollar sus capacidades de concentración, a desarrollar sus capacidades de toma de decisión, entre otros, a fin de que logremos que el estudiante como tal tenga un mejor rendimiento. Guillén dijo que recientemente dicha organización desarrolló un torneo de ajedrez en la que participaron unas 28 personas. Recordemos que el ajedrez es una disciplina considerada deporte ciencia. Es decir, aquí se desarrollan las capacidades mentales de la persona con discapacidad visual en tomar decisiones. Desde hace 13 años nosotros venimos promoviendo este evento para donde se dan citas, más bien donde se dan citas personas de todo el país. Es decir, de hecho en este torneo tuvimos a Rivas, tuvimos a Matagalpa, Estelí, Chinandega, Chontales, Managua, entre otros. De hecho vemos que hay mucha competencia. Es decir, este evento estuvo bastante duro. Es decir, encontrar el primero, segundo y tercer lugar. Sin embargo, pues alguien tenía que ganar y se dio obviamente. Noticias 12, Darlen Tellez.